La vida y el triste final de Sara Maldonado Sara Maldonado Fuentes nació en Jalapa, Veracruz, México, el 10 de marzo de 1980, bajo el signo de Piscis. Desde niña, Sara siempre quiso ser actriz, y por ello los padres la apoyaron, dándole la oportunidad de tomar clases de ballet, piano y canto. Y si bien nunca había probado el arte dramático, una vez llegó al CEA, Centro de Educación Artística de Televisa, en 1999, supo que era realmente lo suyo. Cuando llevaba dos años estudiando en dicha escuela, surgió la oportunidad de concursar en el certamen El Rostro del Heraldo, organizado por el diario El Heraldo de México. Sara, al igual que varias compañeras del CEA, participó, pero ella ganó el primer lugar. A partir de esto, se le facilitan varias oportunidades de trabajo, entre ellas debutar como actriz con el personaje protagonista de la telenovela El Juego de la Vida, en 2001. Posteriormente trabajó en clase 406, en el 2002, y Corazones al Límite, en el 2004, también con personajes importantes. Fue también en ese tiempo que debuta en teatro con El Graduado, puesta en escena en la que compartió créditos con Margarita Gralia y Mauricio Ochman. En el 2004, viaja por un tiempo a Canadá y Nueva York para estudiar inglés y ampliar los estudios de actuación. En 2006 regresa a México y actúa en la telenovela Mundo de Fieras, al lado de Edith González y Michelle Viez, dando vida al personaje de Paulina. En 2007 protagoniza Tormenta en el Paraíso, producción de Juan Manuel Osorio Ortiz, representando al personaje de Aymar. Este mismo año, después de unos meses de noviazgo, se casa con el productor y propietario de Lemon Films, Billy Robzar, en una elegante ceremonia celebrada en la Ciudad de México. En agosto de 2009, aparece por primera vez en Topless, en la revista H. A finales del mismo año, tiene una participación en la serie Capadocia. En el 2010 se une a las filas de Telemundo para actuar en la telenovela Aurora. En febrero de 2011 se anuncia el divorcio con Billy Robzar y participa en La Reina del Sur. COVID-19, infidelidad y adicciones. Las duras confesiones de Sara Maldonado que causaron confusión y alarma. La actriz mexicana descargó su rabia en múltiples mensajes, donde reveló aspectos lamentables de su vida privada y sus seguidores le externaron su apoyo moral. Sara Maldonado ha tenido periodos de pasarlo mal y así lo ha revelado cuando compartía en sus historias de Instagram aspectos de su vida privada que hizo públicos para más de 300.000 seguidores. En un acto impulsivo, según ella misma, lo dio a conocer después, Sara reveló que su actual pareja le fue infiel durante su recuperación de COVID-19. También dijo que recientemente sufrió un aborto y mostró a la mujer con quien supuestamente Juan Sebastián Ávila presuntamente la engañó. Sin embargo, tras sacar a luz estas intimidades, Sara Maldonado borró el rastro de sus mensajes y se disculpó por el arrebato de rabia que tuvo. La actriz, que ha participado en proyectos como Camelia a la Texana y El Juego de la Vida, escribió varios mensajes en historias consecutivas donde confesó que tuvo un aborto espontáneo y su pareja le fue infiel con una mujer a la que, según ella, quiso cubrir su identidad para protegerla, por lo que solicitó a la gente que si sabían algo le avisaran para mostrar su identidad. Ayuda, anoche mi ex, Juan Sebastián Ávila, se cogió una zorra en Tulum. Obvio quiere proteger su identidad. Cualquier dato se lo agradeceré. Esta vieja sabía que tenía novia y le valió. Postdata, yo en casa encerrada por COVID-19. Sara retó a la mujer que tuvo intimidades con su novio y que, según él, se llamaba Andy y comunicó que sufrió, que perdió al bebé que esperaba al lado de Juan Sebastián, a quien etiquetó en todos sus mensajes. Dijo, y hay más. Hace tres semanas aborté el bebé que estábamos esperando. Anda zorra, da la cara. O Juan Sebastián Ávila, di quién es. Continuó. La actriz de seriales como Capadocia y La Reina del Sur y las telenovelas Mundo de Fieras y Clase 406 también aseguró que la infidelidad que sufrió fue derivada de la presunta adicción de Ávila a la cocaína y que luego, que le ofrecieran un pase, se fueron al cuarto para tener relaciones. Y para que se entienda bien, perdí a mi bebé y me tuvieron que meter al hospital para hacerme un aborto. Y el otro día se fue a trabajar y me quedé sola en una profunda depresión, explicó la actriz de 40 años. Unos minutos después de descargar su enojo, la intérprete se disculpó con un mensaje dirigido a sus followers. Algunos de los cuales en la caja de comentarios de la red social le mostraron su apoyo y le infundieron ánimo a través de mensajes solidarios. Dichas historias, sin embargo, desaparecieron de Instagram y Sara ya no hizo ningún comentario. Sin embargo, la tarde de ese domingo envió un mensaje agradeciendo el apoyo de sus fans. Gracias a todos los que me mandaron mensajes de amor y apoyo. Por su parte, Juan Sebastián Ávila, quien no se dedica al entretenimiento, dio de baja su perfil. Se especula que los fans de la actriz le habrían reclamado sus acciones y optó por cancelar su cuenta en la red social. Gracias por escuchar la historia de la vida de Sara Maldonado. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!